Y ya que está Juan Alberto Badia, le quiero preguntar, bueno, como si fuera una charla Juan, ¿cómo empezaste en radio? ¿Cuál fue tu primera experiencia en radio? Muy desde chico, cuando iba al Colegio World de Ramón Mejía, que ahí comencé la secundaria, impuse la radio de los recreos, y me puse ahí en lo que era la mapoteca del colegio, y por los parlantes, el colegio tenía recreo largo, hacía radio, y ahí ya armé una radio, si querés. Y después, el otro hito así importante fue la colimba, porque fui coreano, es decir, esto de no querer hacer Marina, te daba la chance de decir, un año antes, a los 19, te metías en la policía, te asegurabas que no ibas a hacer, no te va a tocar dos años de Marina, esto era así. Y entonces, me metí de coreano, y me acuerdo muy bien, el día que un tipo llamado Bellegal, su inspector, dijo, a ver, un paso adelante entre tantos, que manejasen, que cocinasen, que se den mania con la locución, yo no podía creerlo. ¿Y qué es lo más importante de la radio, Juan? Bueno, centralmente el clima, centralmente el clima que yo quiera lograr en el momento que lo estoy queriendo lograr. Los argumentos que tengo para poder hacerlo son esos, son los silencios, son la palabra, la música, los sonidos, no solamente la música, es decir, todo esto para mí es fundamental para hacer radio, no solo una de estas cosas, todo, pero al servicio del clima que quiero generar en el momento que lo estoy haciendo. Dice un americano, que es muy amigo de Francis Ford Coppola, dice, yo con un simple disco de efectos, un poco de diario viejo y una chapa, logro unas tormentas impresionantes que a mi amigo Francis Ford Coppola le cuesta millones de dólares lograr. Y es verdad, es decir, esto con la ayuda de que escucha, y con un buen clima, vos podés lograr cualquier cosa. Entonces, por eso digo siempre, esto de la radio con la primicia, la rapidez, a ver qué dice el otro. Cuando yo estoy en una radio, es difícil que haga zapping como en la tele, es muy difícil zapping radial. Es cierto que la fidelización de la radio cada vez es también más dudosa, pero hacer zapping constantemente en la radio tenés que tener mucha paciencia, tenés que tener un buen control remoto o tenés que estar en el auto distraído todo el tiempo. En la radio te quedás un poco más. Si cuando te estás quedando vos, y te quedaste con la propuesta, vos seguís la propuesta que te están dando. Si te metieron en este momento, en la lectura de un libro, y a vos te interesa y te quedaste ahí, no te estás preocupado qué pasó en España. Cuando te enterás, te enterarás, pero no estás a la expectativa de qué está ocurriendo más allá de lo que me estás proponiendo. Interesante, siempre y cuando, bueno, el que esté del otro lado sea lo suficientemente atractivo para que en ese momento volvete a meterte en el clima de la lectura de un libro. En este homenaje que le hacemos a Juan Alberto Badía, con la magia de la radio, charlamos con él en los últimos minutos de La Vuelta a Pop. ¿Cuál es la participación del oyente? La gente que está ahora escuchándonos, cada uno que está en algún rincón de la Argentina, escuchando el final de La Vuelta a Pop. ¿Cuál es el lugar del oyente, Juan? El oyente lo que tiene que prestar, más allá de su oído, es su participación. La radio es clave para que el oyente participe. Cuando la radio es simplemente un sonido que me permite no estar solo y que no escucho y solamente es un sonido, bueno, es otra cosa. Cumple otra función, quizás parecida a la de la música ambiental. El oyente es clave. Y es la participación del oyente también es clave. La televisión cierra prácticamente el paquete con moño y todo. Te lo entrega y poco podés meterte en ese paquete porque está todo ahí. En la radio hay una gran porción destinada a vos, oyente. Una gran porción para que vos completes el mensaje. De ahí que la radio es mucho más interactiva. A nadie se le ocurre llamar a un canal de televisión. Y sin embargo hoy con la radio y la telefonía y está todo el tiempo uno... Yo me sorprendo llamando a la radio. Pero decís, ¿soy vadía? Cuando estoy fuera del país, no. Cuando estoy adentro no tengo más remedio. Cuando vos te propones, tenés una propuesta radial, estás metido en la magia de esta llamada de alguna manera la radio, que no es tal si no está argumentada, pero digo, cuando estás ahí estás haciendo radio. Tus recursos son de radio, no son los mismos de la televisión. De nada vale que seas vadía y conocido más. Te diría que perjudica. Vos hiciste un programa de radio pero en televisión. Sí, esto fue un homenaje que se me ocurrió a la radio. Sí. Que fijate que imagen de radio tenía la particularidad de tener un lenguaje radial en lo que se decía y un lenguaje muy estudiado, no quiere decir esto que he compartido el gusto, pero muy estudiado y televisivo. Disperso a la hora de la atención de quien está comunicando, buscando imágenes diferentes sin necesidad de que estas sean las centrales. Entonces, tenía un lenguaje de televisión y cerraba los ojos y lo que yo le pedía a mis colegas y me pedía a mí mismo todo el tiempo, era hacer radio. Señoras y señores, hasta acá llegamos. Nuestro homenaje a Juan Alberto Badía, el eterno. Yo creo que si uno no pasó al pedo por la vida, si uno no vivió solo para el ombligo de uno y para satisfacer su ego solamente, yo voy a vivir en vos y van a pasar los años y la gente va a decir ¡Uy, yo conocía a Juan! Y esa vibración me mantiene vivo más allá de mi propia vida. Es triste el olvido, es triste cuando nadie sabe que pasaste por esta vida. Es triste, es triste. Trascender es seguir viviendo. ¿Eh? Digo yo que no sé nada. Digo yo que no sé nada.